Hola, ¿cómo han estado? Espero que todos estén bien el día de hoy. Feliz año nuevo a todos ustedes. Este es mi segundo video en español. Como ven, hice el primer video acerca de cómo cambiar las bujías de un Chevy Econax 2013 en español. Y por lo visto, se ve que tiene muchas vistas. So, decidí hacer este video en español. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes, lo que viene enfrente de nosotros, que son nuestras metas, deseos y sueños que cumplir. Para mí y mi familia, es poder tener una casa que podamos llamar nuestro hogar. Y quiero escuchar sus sueños. ¿Cuáles son sus metas en este 2021? Como ustedes saben, es difícil para un hispano o latino, muchas veces para cumplir una meta. Por ciertas cosas que quizás no podemos controlar nosotros mismos, pero siempre hay una manera. Si lo quieres, lo vas a tener con tus esfuerzos. Para tomar una decisión, hay tres opciones en la vida, pero solamente una puedes escoger. Y estos son los tres tipos de personas que puedes ser tú. ¿Quién eres tú? Eres, número uno, la persona que se da por vencido. Porque los obstáculos son difíciles para sobrepasar. Porque para ti es algo que no puedes sobrepasar tú mismo. Si eres una persona que te das por vencido muy rápidamente, déjame decirte que no vas a poder cumplir tus metas. Porque para poder cumplir una meta no puedes darte por vencido. Por eso las personas exitosas tienen éxito. Porque esas personas no se dan por vencido. Y esa no debería de ser una opción para nada. O la persona número dos, no te dejes llevar por las opiniones de otras personas. Hay muchos amigos, cercanos, familiares, hasta tus padres quizás. Personas que tú amas y adoras. Y muchas veces las opiniones de nuestros cercanos nos llega al corazón y nos duele. Y hasta cambiamos nuestras metas porque a esa persona no les gustó. Si eres una persona así, déjame decirte que será muy difícil para ti para cumplir tus metas. No te preocupes por las opiniones de los demás. No te preocupes por que si a ellos les gusta o no les gusta. Que si es para ti o no es para ti. Esas son las opiniones de ellos. Cada cabeza es un mundo. Cada persona puede decir lo que ellos quieran. Pero si tu meta es ser exitosa en lo que tú quieras hacer, en lo que tú tienes ese plan de llegar a ser. Hazlo sin importar la opinión de los demás y no te dejes llevar por ellos. Porque cambiarán tu vida, cambiarán tu manera y tus planes que quizás eran lo mejor para ti. O la tercera persona. La persona que da todo lo que tiene y nada más. Si eres esa persona que das todo, no importa lo que pase, no importa los obstáculos que tienes que pasar. O por los problemas que quizás estás pasando. O por la situación en la que estás ahorita. Si tú piensas a que vas a llegar y lo estás haciendo sin darte por vencido y sin dejarte llevar por los demás. Déjame decirte que llegarás a tus metas, deseos y sueños que se te cumplirán. Eso es algo que yo aprendí por medio de un amigo mío que me dijo. La vida es un ciclo. Y la vida tiene sus cosas que te va a aventar, los problemas, las personas que son negativas, etc. Pero mientras tú cada día y cada decisión que tú hagas, pones estas tres opciones y escoges lo que eres tú o lo que quieres hacer. Entonces hazlo, escógelo y acepta el resultado. Por eso dije, si eres la persona número uno que se da por vencido, acepta que quizás no vas a llegar a tus metas. O la persona número dos que te dejaste llevar por la opinión de otras personas o por tus mejores amigos. O número tres que es la persona luchadora, consistente y primeramente paciente en la vida. Espero que ustedes sean como la tercera persona que no se da por vencido, que no se deja llevar por los demás y que solamente hace lo mejor que pueda. Y con la fe enfrente, con la dedicación, dándole adelante con todo. Espero que este 2021, este año, sea el mejor para ti. A que puedas cumplir tus deseos, tus sueños, a tus metas. Empieza con las metas pequeñas. Y cuando veas que cumpliste esa pequeña meta, sentirás un gozo dentro de ti de que pudiste cumplir esa meta. Y de ahí sigue y sigue y sigue y sigue hasta cumplir tus sueños. Déjame decirte esto, que no vas a poder cumplir tus sueños de un día al otro, de la noche a la mañana, en una semana o en dos meses. Si te ganaste la lotería, pues bueno, te ganaste la lotería y felicitaciones a ti. Pero para todos los demás, sigue adelante y no te des por vencido. Muchísimas gracias. Espero que este video les haya gustado. Si quieren que siga haciendo videos en español, por favor, denle like para poder yo saber o cualquier cosa que ustedes quisieran que com... Qué tipo de video quieren que hagan español para ustedes. Comenten y con gusto les haré ese video. Que tengan un buen día, unas buenas noches y nos vemos en el siguiente video. Adiós.